Strange, no te saldrás con la mulla. Ya lo he hecho. Soy Vicky Bale, en directo desde Arkham City, la polémica superprisión construida en el corazón de Gotham. En unos momentos Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham. El famoso playboy millonario nunca se ha distinguido... Multimillonario, Vicky. Los millonarios están pasados de moda. Supongo que se consideraba usted intocable. Pues, como puede ver, nadie es intocable. Gracias. Gracias, Gotham. Presos dentro de estos muros. Los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad. Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la prisión de Black Eyed han sido trasladados a este centro. ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? Cierre Arkham City. Está fuera de control. ¿Cerrarla? Antes de que acabe esta noche, seré un héroe, igual que tú, Batman. Hoy, elige una campaña para cerrar a Arkham City y hacerte Gotham en una ciudad ciudad. ¡Arriba la mano, Coyne! ¡Tenemos a Wayne! ¡No te tengo prestado! ¡No te tengo prestado! Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el Protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado, un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Sois míos, nuevos presos. Permitidme que me presente. Soy el profesor Hugo Strange. Y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City. Hasta ahora, habéis demostrado un absoluto desprecio por la ley, la sociedad y por vosotros... ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Crees que no íbamos a oírte? ...y el absoluto ambiente de las obras y no habréis respetado. ¡Habéis llegado a la parada de la buena gente! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡No! Bienvenido a Arkham City. ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir. Vas a ser mi esclavo, Wade. Eres mío. Al suelo. ¡Ahora! ¿A qué estás esperando, Wade? ¡Fila, vamos! Nadie arresta a la parada de la gente. Wade, va a sentir la acción. Nadie, dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza. Y yo pienso, vosotros dos, apartaos. Wade, ven a ti de una vez. A ver, ¿y a ti qué te importa? Odio a ti. Bruce, Wade. Guarda la cara. Lista. ¡Vamos! Estampa la cara. ¡Va! ¡Muévete, preso! Bajad las armas. El señor Wade no causará problemas. ¿Verdad, señor Wade? Pero dejadle a las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? Cerrad las puertas y preparad la insancción. No puedo creer que me haya un prisionero. Bruce Wayne, qué bien. Ahí estaba yo, informando de tu rollo de rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, ¿verdad? Escúchame, Wade. Cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intenta asustarlos. Lo siento, tío. Aquí es Sálvese quien pueda. ¡Séganse! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! En pie. ¡He dicho que arriba! Bueno, mira quién es. Bienvenidos al infierno, Bruce Wayne, muchacho. Luces fuera, rica chon. ¡A despertarse, Wayne! ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? ¡Curve Pot! ¡Oh, te acuerdas de mí! ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno, digamos que es una venganza la antigua usanza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Machacadle! ¡Creo que me ha rompto la maldita mano! ¿Por qué tardáis tanto? ¡Se ha soltado! ¡¿Cómo lo ha hecho?! ¡Cuando esta banda acabe contigo! ¡Pienso partir de todos los huesos de las dos manos personalmente! No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, señor. Hay más interferencias de lo normal. Necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals. Estoy yendo hacia él. Por supuesto. ¿He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche? ¿Que te arrestaron que era parte de tus plantas desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de Arkham City hasta que sepa qué es. ¿Ha llegado ya, señor? Pústate. ¡Gracias! 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 Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guardia tal vez. Voy a colarme en sus comunicaciones. A todas las unidades. Aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que dos caras se diviertan. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent, por todo lo binario, podría no irle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. ¿Quieres unirte a dos caras? Vas a tener que darle más fuerte. ¿Quieres unirte a dos caras?